La historia de la historia 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 Cuéntanos un poco de quién es David Bueno, pues David Es uno que ha estudiado geografía e historia Y se dedica a dar clases de secundaria En un instituto Este año estoy en Benvibre El año que viene también en el 10 señor de Benvibre Porque bueno, te di traslado para ahí Desde Asturias, que es donde yo saqué la plaza Y aparte de eso, yo en mis ratos libres desde hace ya 20 años Desde el año 99, 98, 99 Que ya ha llovido También me dedico a esto de la tradición Y lo que más me gusta dentro de todo lo que he hecho es ir a aprender estas cosas y grabarlas y registrarlas a la gente que lo practicó o lo aprendió en su entorno familiar o local en los pueblos Y ya está, no es más Unos cuantos kilómetros ya hechos con ello, ¿no? Uy, sí Sí, 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 sí ¿Cuántos kilómetros? Los coches lo dicen Y muchas vivencias, ¿no? Que al final En vídeos como este, que era el proyecto de la música ibérica de Agostarda propia, ¿no? Se ve al final, digamos, la parte más plástica, ¿no? El baile o tal Pero detrás de eso hay muchas vivencias Supongo que no salen en cámara porque llevarían muchas horas Pero que son tanto, supongo, tanto más importantes que el propio baile Sí, porque, a ver, por ejemplo Si nos centramos en ese vídeo Que fue un proyecto internacional Porque, bueno, lo grababa Tiago Pereira Pero la invitación de Tiago transcurrió a partir del Guti, de Zamora Y luego lo que es la mayoría de informantes así mayores Principalmente en León, pues los de León los busqué yo Fue un poco tres, cuatro, cinco personas que nos involucramos en eso Eso no se hace en ese año, ese verano, así porque así A la hora de buscar a estas mujeres de Casares Que, como yo llamo, son mi universidad de la tradición O a Rosario, la de Priaranza O a Masi, el tamboritero de Rabanal O a otras personas que aparecieron Hay detrás muchos años de amistad, más que nada No solo ir y entrevistar y grabar Sino llega un momento que es amistad En el caso concreto de Casares, que además la persona con la que salía bailando Que se llamaba María, María Martínez Morán Marucha Falleció en enero de este año Son prácticamente 20 años de amistad Ya aparte de lo que yo haya podido grabar Que sí es cierto que he grabado mucho en vídeo, en audio, en todo Y he aprendido mucho de ellas Es los momentos vividos pues en las fiestas de Casares Tardes que íbamos a Casares a pasar la tarde A hacer unos frisuelos y a merendar allí A ayudar a arreglar la ermita, lo que fuera A un montón de cosas que particularmente con Marucha Iba mucho a Casares, a cualquier cosa Pues son muchas horas de vivencias personales Que trascienden lo musical y lo etnográfico, desde luego Sí, bueno, que es que muchas veces A mí siempre me ha gustado Y algún día lo pondremos en marcha, ¿no? Que los que habéis sido recopiladores Nos contéis todo aquello que no vemos Es decir, llegas a un libro y ves la partitura O ves el baile Llegas a un vídeo y lo mismo Pero, Jorines, a veces cuando yo qué sé Hablando con Jambrina o Pablo, ¿no? Que los tengo más cercanos Bueno, pues fuimos a no sé dónde Y nos quedamos atascados con el 4L O con el Fiat Panda o no sé qué y tal Bueno, pues todas esas cosas yo creo que son Muy importantes también de contar Porque se ve la parte humana más que la artística Que al final, en este caso el folclore musical O de baile que vemos O de canciones ahí y tal Al final es una puesta en escena De lo que es el día a día de la vivencia No era el arte por el arte Sino un arte funcional De por lo menos quitar las penas Bueno, pues contar esas penas Yo creo que también está muy bien Es que, claro, estamos acostumbrados Yo tuve que desestructurar muchas cosas Que tenía en la cabeza cuando empecé a ir a los pueblos Yo empecé muy jovencito en el gusto Por la tradición y las grabaciones de campo Yo siempre cuento que cuando yo tenía Estaba en cuarto de la ESO Venía a tener 14 años para 15, me parece 15, sí Fui de excursión a Italia En aquel año vivía en Valladolid Y estaba en el Instituto Parque Sol 2 Que ahora se llama Julián Marías Y yo procuré ahorrar dinero en el viaje a Italia Por cierto, un viaje que recuerdo casi Hora por hora porque me lo pasé muy bien Para poderme comprar los discos marrones De Castilla y León Los famosos discos marrones La colección de la música tradicional en Castilla y León De Gonzalo Pérez Trascasa y Ramón Marijuán Y yo con 15 años ya me sabía bastantes cosas de esa obra También tenía otras Por ejemplo, la cinta de Zamora Que sacaron Jambrina y Madrid La encuesta por León y Asturias de Chema Fraile Varias obras de ese tipo Cuando tú analizas eso Te crees que para llegar a eso es muy fácil Es ir a un pueblo a grabar y ya lo grabas así Y no Es muy difícil Y cuando llegas A como he llegado yo este año que acabo de terminar A editar una pequeña antología de romances Que saco, bueno, 296 romances que he recogido en León El que lo escucha igual se piensa que eso viene así dado Y no Es mucho tiempo de volver a grabar De que cuando vuelves a grabárselo a la señora Porque lo tenías mal grabado del otro día Resulta que se le ha olvidado un verso Y claro, no vas a publicarlo sin ese verso Que es el más importante Tienes que volver Igual tienes que mandar al técnico Oye, mira, que me lo ha cantado dos veces Corta este trozo de aquí Ponlo aquí Es una tarea larguísima Y luego que no Una persona que de repente llega a alguien Aunque ese día te cante No se acuerda de todo lo que de verdad sabe El primer día te puede cantar algo Y si es un privilegiado De la memoria Pues te canta mucho Pero muchas veces el primer día Se acuerda de cuatro cosas Y luego vuelves Y, ah, pues sabe mucho más Y yo cuando empezaba Gente de grupos de aquí de León Contaban el Hoy es que volvimos otra vez Que no se solía volver A otro pueblo Hoy nos cantaron cosas nuevas Y yo lo que he aprendido con el tiempo Es que Los mejores días de grabación No suele ser el primero Suele ser el segundo o el tercero Que es cuando se han acordado de las cosas Entonces sí son Muchas, muchas anécdotas Y lo que comentas de Jambrina y Madrid Que tuvieron Por un lado la suerte De grabar en los 80 Que había más Pero por otro La mala suerte De tener unas carreteras Horrendas Yo eso me he librado Yo tuve un problema En la provincia de Soria Que también he recogido En la provincia de Soria Con mis amigas Susana Arroyo Santeófilo Y Julia Escribano Blanco Que un día iba yo solo Buscando gentes Entre Barahona Y Romanillos de Medinaceli Me salí de la carretera Con el coche Porque estaba arreglada Y tenía la gravilla Y tal Y porque era una zona llana Y me salía una tierra Que digo Si esto me pasa En una zona con precipicios David ya no lo había contado Entonces sí Hay muchas cosas Muchas cosas Que se pueden contar De muchas índoles Diferentes Y por lo que has dicho ahora Fui a buscar gente Es decir Muchas veces Pues como un comercial A puerta fría Eso también hay que entenderlo Porque a veces se piensa Que hay un trabajo También de conocer a la persona Porque incluso En las recopilaciones Hay que contextualizar Muchas veces Lo que tú dices Recogí un día esto Y al día siguiente Me lo canté De una manera distinta Bueno pues Hay que conseguir Conocer la vivencia De esa persona Para extraer Cuál de esas dos versiones O cómo esas versiones Han ido evolucionando Y bueno Supongo que muchas veces Pues eso A puerta fría prácticamente Llegar a un pueblo Y cómo es eso Llegar a un pueblo Que te toca ese classo Y dice Aquí está El del casete Bueno pues Vas cogiendo el tranquillo Luego también te especializas Yo reconozco Que yo estoy más bien Especializado En buscar informantes Femeninas Mujeres Que son las que saben más Aunque es cierto Que cuando encuentras Un hombre que sabe Sabe muchísimo Pero en líneas generales En un pueblo Las mejores informantes Suelen ser mujeres A no ser que busques Al músico Que ya por desgracia Hay menos Entonces sí Te dicen pues El tamboritero El dulzainero Es fulanito Pero eso es muy fácil Localizar al músico En un pueblo Es muy fácil Y sobre todo Los buenos músicos Que ya te lo dicen Ocho pueblos antes Aquí el que es muy buen Dulzainero Es mengano Que vive en tal pueblo A diez kilómetros Pero ¿Por qué es difícil Y por qué es importante Ir a puerta fría Como tú llamas Que no lo sabía yo Esa expresión Y me gusta Porque todo el mundo Sabemos ir a pueblos Que ha ido ya gente Y si va uno Que recopila mejor Que el que ha ido antes Saca más Pero Esto de la tradición Voy a utilizar Una cosa Que yo he escuchado Un símil Que le he escuchado A José Manuel Fraile A Marcos León Que es como un puzzle Que tiene varias fichas Y si ponemos Una provincia No porque haya que Dividir por provincias Sino porque hay que Ponerse un límite Y cada ficha Si tú quieres hablar De la tradición De una provincia Y solo tienes Veinte fichas Igual hay más Concentradas en una zona Igual necesitas saber Un poco Cómo podía ser El dibujo completo En otras zonas Y si no sabes De gente Porque ya haya ido Alguien antes En una zona En un pueblo Pues tienes que ir tú Y tienes que intentar Localizar Eso ya luego va también En la persona Y hay gente Que vale más que otra Como para todo Para comunicar Y para Expresar Y saber Preguntar Lo que está buscando Yo sé que hay gente Que no tiene Unas habilidades Para esto Y yo Por suerte Por desgracia Si tengo Sé expresarme Y sé decir No quiero decir Que siempre me abran La puerta Porque lo primero Tienes que llegar A la persona que sabe Si llegas a la persona Que sabe Te abres la puerta Casi siempre A no ser casos De puerta mayor Que esté viudo O viuda O cosas así O de luto O que esté muy enfermo Pero para llegar A la persona que sabe Y que además Habla tu idioma Porque si tú Preguntas De música tradicional De bailes De romancero De cuentos De tradiciones Él habla ese idioma Y te entiende Y ve que te gusta Y una persona Que le gusta algo Distingue al que sabe De eso Y al que le gusta eso Siempre pongo un ejemplo A mí también me gusta Tolkien Yo sé muy bien Cuando habla alguien Si sabe de Tolkien No tiene ni pajolera idea Pues una señora De un pueblo Que es una buena Sabedora de romances O una buena bailadora Es que solo por lo que Te están preguntando Sabes si el que viene Viene a reírse de ti O sabe Pero para llegar A esas personas Tú no sabes quién es Tú vas a un pueblo Vamos a poner un pueblo De Zamora Ya que eres de Zamora Por ejemplo Vas a Granja de Moreruela Que está de camino Y tú como sabes A qué casa tienes que ir No hay una casa Que ponga Aquí vive el que sabe Entonces tienes que preguntar Al primero que pillas Por la calle ¿Qué pasa? Que yo ya he también He ido afinando Y hay veces que ya Directamente a determinados Tipos de personas Si no encuentro a nadie Sí, pero si no No les pregunto Por ejemplo A gente muy joven No le pregunto Si puedo preguntar A mujeres antes que a hombres También Y cada día me gusta más Preguntar a un tipo de persona Que es las amas de casa De mediana edad Tirando para arriba Porque las mujeres Son menos dadas A reírse O a mandarte a la mierda Con perdón Que los hombres Y además esas señoras Saben mejor decirte Pues si eso Mi madre Mi tía O fulanita de tal Pero bueno Si no encuentras a nadie Quien sea Yo también reconozco Que a veces he desechado A tal vecino Que iba por ahí paseando Luego le pregunto Porque no me ha quedado Más remedio Y es el que me ha dicho Sí Menganito O menganita Pero bueno También es insistir Tú vas a un pueblo Y si no te dice A alguien algo Pues a otro A otro A otro Si tienes mucha perra Por grabar en ese pueblo Pues insistes Y al final le encuentras Como me ha pasado a mí En algunos pueblos Claro Ya, ya, ya Es una aventura Porque Pues eso Como un comercial Que va a vender Sí Te sientes que vas a vender Biblias a veces Bueno, sí A ver Hay gente que te hace sentir así Los que no tienen Ni idea de esto Evidente Una persona De treinta y tantos años Que igual ni es de ese pueblo Que es veraneante O tal Pues Como que le hablas en chino Y a veces Y hay gente que Muy bien intencionada Pero por ejemplo Te manda Al que ha escrito un libro Sobre el pueblo Que no me vale O al que O es fulano Que está estudiado Que no Que yo quiero A las personas Que saben esto Y a veces Es que me ha pasado a mí Que te están mandando a alguien Y estás viendo ahí Sentadas a dos señoras Que son las que quieres ir a hablar Y no Claro Eso sí es cierto Esto se lo oí una vez A Carlos Porro Y tienes razón Con el tiempo Le tengo que dar la razón Hay veces Que hay un corro de gente Y ya casi por la pinta Sacas el que sabe Y el que no No sé por qué Pero hay veces que dices Esa señora sabe Y aciertas No sé por qué Eso seguro que tiene Una Algo Pero no sé por qué Pero sí a veces pasa Sí, sí, sí Y bueno Nos has contado Acabas de sacar Todo un libro de romances Que serán unos pocos Sí, no lo tengo aquí Precisamente En casa del herrero Cuchillo de palo Pero bueno Está la foto por internet Se llama La tradición oral leonesa Que es como titulo yo Las cosas que suelo hacer Aunque luego Uno sea disco Otro libro y tal Y Antología sonora Del romancero Y Hay gente que Igual se ha pensado Que son todos los romances Que yo he recogido en León Y ni mucho menos Es una antología Que es una muestra Un muestrario De los tipos de romances Que hay en León Algunos no los he recogido yo Habrá como una veintena Que he pedido A otros investigadores Sobre todo A José Manuel Fraile Por ejemplo Yo no pude recoger El Moro Querreta Valencia Entonces le pedí Una versión que publicó él O El traidor Marquillos Que solo hay una versión En En Toda España Moderna Grabada Que es la del Val de San Lorenzo Entonces también se la pedí a él Porque las señoras del Val Ya murieron Pero El resto sí Las he grabado yo Y es una selección Un poco como Un catálogo ¿Qué clases de romances Puedes ver en León? Pues ahí están prácticamente Todos los Los de más abolengo Y Salvo los más Más recientes Que se han tradicionalizado menos Que podía haber puesto Alguno más Pero bueno Había que poner el límite Y pues te sirve para eso Para conocer Para Si a ti te cantan algo En un pueblo Saber Ah pues mira Si esto vale Esto no Esto tal Y luego como Elemento musical Porque va con un CD Están todos ahí grabados Y salvo los que son recitados Que hay un puñadico de ellos Pues que habrá Más de 200 Van con su Con su ton Con Cantados A veces enteros Y en algún caso De la señora muy mayor Pues solo le hacía cantar Un trocito Para tener La tonada Y eso Pero sí Está muy bien Que a veces fuera del Quizá no Por la enseñanza Que nos han dicho Romances Lo asocias A lo que cantaban Los juglares En la edad media Pero claro no Romances al final Ha sido una forma De seguir contando historias A lo largo de eso Entonces supongo Que en esa En esa recopilación De romances Casi hayas conseguido Muchas veces Construir una novela Porque hayas encontrado En un pueblo Que cuentan Una anécdota O una aventura del pueblo Y en el pueblo de al lado Quizá algo parecido Y al final Casi se construyen historias Con uno O con varios romances Ahí me está Sí Bueno Historia sí Porque el romance Básicamente es Género narrativo Entonces lo que hace Es contar cosas A diferencia por ejemplo De las coplas líricas Los cantares sueltos Que eso En realidad no cuenta nada Expresa un sentimiento O lo que sea Pero si un romance Tiene que contar una historia Si no No es un romance Pero bueno Luego dentro de todo El mundo narrativo De lo que me estás hablando Más bien serían Las coplas locales Que también tengo Por ahí grabadas Pero no las sé No tengo pensado Tampoco editarlas Por ahora Pero el romancero Es verdad que tiene Sus versiones Y el mismo tema Por ejemplo Uno muy conocido El más famoso Es el paja y la infanta Gerineldo Que claro Aparte de las músicas No es igual Una versión Que otra Y Esa diferencia De versiones De textos Es lo valioso Al principio Al principio Cuando alguien Empieza a estudiar esto Tanto en el romance Como en otro tipo De géneros Que tengan texto Tenemos la idea De que hay un texto Tipo Que es el que está bien Y si no está Eso le falta Y no Eso no existe La tradición Vive en variantes Tanto en la música Como en el texto Y lo interesante Es ver esa variante Como unas palabras Se dicen de una manera En un sitio Y de otra manera En otra Y como la misma fábula En el mismo romance Hay zonas O pueblos O memorias Que han eliminado partes Pero no siempre Por olvido Hay partes que se eliminan Porque el romancero Según la teoría de Pidal Los romances Vienen de la fragmentación De los cantares de gesta Los cantares de gesta Eran Larguísimos Iba a decir una palabrota Eran un poco Pues un rollo Si tienes que escucharte El cantar de miocic Entero a uno cantando Es que no tienes Mucho tiempo Mucho tiempo ocupado Entonces eso En teoría Según él Se fragmenta En trozos más pequeños Y memorizables Y que bueno Para cantar en un momento Pues el romancero Tiende a eso todavía Cada vez hay Versiones más cortas De hecho Las versiones modernas Son más resumidas Ejemplo La doncella guerrera Las versiones más modernas Son las que cantaban A la comba Que son cortísimas Tienen 10-12 versos En cambio Las de más abolengo Son mucho más largas Y desarrollan Mucho más la fábula Y tienen más repeticiones Como los romances Y tal y cual Entonces el romancero Tiende a apodar Lo que le sobra La historia Como haya una parte En una historia Que no es imprescindible Fuera con ella Pasa como Los libros Y las películas Vuelvo a lo de Tolkien La gente critica Que en las películas Faltan trozos Del libro Pero es que no hacen falta Para entender la película Entonces el romancero Es igual Si en una parte De una historia Ves que está de más Pues es muy fácil De que se olvide Y haya versiones Que no la tengan Entonces es bueno Eso comparar Como hay versiones En zonas más arcaizantes Que han conservado Elementos Que en otras no ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es mejor esta que esta? No Quiere decir Que esta tiene Cosas más antiguas Que ha conservado Y esta Ha evolucionado De otra manera Pero no hay que despreciar Ni la una ni la otra Creo que estoy hablando Mucho Mario Tú para mí Porque yo me enrollo Como las personas No, no, no Si lo bonito De estas entrevistas Es que es capaz De empaparse A los que me ven A mí ya me tienen muy vistos Me ven todos los domingos Pero bueno Ha habido una cosa Que has dicho Y que a mí me gustaría Que la gente Que nos vea Ahora o en un futuro Lo pueda ver Que es que El romance A veces asociamos O bien visto ahora De manera moderna Pues alguien que canta Se sienta en una silla Ya en un escenario Lo que sea Lo cuenta O un libro Lo que sea Pero por ejemplo Has dicho Romances También es una canción De comba Es decir Que esas historias Tenían la aplicación Pues es una canción De comba Y a día de Hombre Ya no se sigue Cantando la comba O ya no se trata Tanto la comba Pero que Eso que asociamos Como lo que dices tú Cantar desde Ege Está un texto muy largo Que narraba Y demás Se ha ido acortando Pero también Ha tenido otros usos Que no el meramente De saltarte y escucharlo Sino que al final Pues como otras manifestaciones Del folclore Al final era una cosa De uso diario Si es que La tradición Y sobre todo Si nos centramos En lo musical Es muy polifuncional Esto no lo digo yo Esto lo dicen Pues todos los investigadores Una misma melodía Te puede valer Para muchas cosas Y los textos Desde luego Por ejemplo En Zamora Más que en León Hay muchísimos ejemplos De cantos De trabajo Que utilizan romances Como texto Soporte Para esa melodía Mira En el caso de León Es menos común Pero hay también Algún caso De La Bastarda Y El Segador Cantados con la tonada De siega O El marinero al agua Pero en Zamora Hay muchos más Aparte de esos dos Que también Se canta La Rueda de la Fortuna Y Presagios del Labrador La Virgen y el Ciego Las Quejas de Doña Urraca Todo eso se cantaba Muchas veces En el trabajo Para segar Para majar O para trillar O cosas de esas Otro tipo Son los romances Que se usaron Para el baile Y de nuevo Te vuelvo a Zamora En León Hay menos ejemplos Que son Zamora En Zamora Tenéis un punto Arcaizante Un poco anterior Por ejemplo En Aliste En Nuez Hay varios ejemplos De romances Que se usaban Para bailar El baile charro El baile charro Me acuerdo ahora De La niña discreta La pedigüeña O Las comadres borrachas Que hablaba La difunta María Méndez Que murió hace poco Una de las grandísimas Pandereteras de España Pues eso El romance vale Para muchas cosas Y luego La música que soporta Un texto de romance Ahora voy a uno De los más conocidos Tanto en León Como en Zamora Que es el de La venganza del honor Rico Franco O La Isabel La Isabel El de En Madrid Hay una niña Que la llaman La Isabel Esa música es muy común Escuchársela A tamboriteros O a gaiteros Pues para los pasacalles O para O para una barrao Esas músicas Sí, trascienden Es que El problema Que a veces Cuando se estudia La música tradicional Se quiere meter En compartimentos estancos Así como estos libros Que tengo ya aquí atrás En distintas estanterías Y el problema Es que hay libros Que te entran lo mismo En esta que en la otra Que en la otra Y otros que no sabes Muy bien dónde meterlos Es una de las dificultades De estudiar la tradición oral Que luego varía Que en unos pueblos Es una cosa Y en otros Eso mismo Es otra Y entonces ahí te crea Un punto de fricción Que dificulta O que enriquece Mejor dicho Sí, sí Además esto Que comentas Es muy importante Porque muchas veces Ocurre también No solo dentro De lo que es El estudio De las formas musicales O las formas cantadas O los bailes Sino muchas veces También nos empeñamos En separar el folclore Por ejemplo Por provincias O comarcas Y parece que de repente Hay una carretera O un río Y al otro lado del río Era totalmente distinto Contabas antes Que el vídeo que veíamos Era Casales de Arbas Al norte de León Y yo creo que muchas veces Intentan dibujar colores Totalmente distintos Y hay que darle Un cierto degradado Pues porque Al final Hablas con la gente De La Raya De Moveros Y de Constantín Y sí, claro Que hay un país Y un idioma de diferencia Pero ellos eran vecinos Y los de un lado Iban al otro Los de otro Iban al uno Entonces creo que también Es muy importante Y muy enriquecedor Ver como ese arco iris Se va difuminando De zona a zona Y no de repente Y yo creo por ejemplo Muchas veces pienso Los bailes de Zomar y Salamanca A veces Que ya por suerte Pues bueno Vamos encontrando Más puntos de unión O sea no puede ser Que un baile muy parecido Sea como totalmente distinto Yo creo que a veces Ha intentado Por parte de los No sé si decir Enseñantes O de la gente de los grupos De intentar diferenciarse De lo que en el pueblo O en la comarca O en la provincia De al lado Era parecido Y hacerlo distinto Para que no se vea Que era igual O muy parecido Y yo creo que a veces Eso lo que ha hecho Es quitar todos esos tonos Intermedios Que precisamente era lo bonito Ver cómo iba evolucionando Con la gente Que viajaba de un lado al otro Como dirían Me alegro de que me hagas Esa pregunta Es muy común En el mundo Yo también he estado En grupos de baile Y conozco a mucha gente De grupos de baile Y es muy común En Bueno A ver Voy a empezar Todo el mundo Todo el mundo sabe O bueno Esto no está bien Esa expresión Pero la digo Todo el mundo sabe Que básicamente Hay dos clases O incluso si queremos Tres De grupos de baile Tenemos los herederos De la época De coros y danzas Tenemos los que en los 80 Empezaron a recopilar En los pueblos Lo que era auténtico Y voy a incluir otro Que no sé si existe Pero Sí, sí existen Por ejemplo En Galicia Los hay y tal Los que están intentando Llevar esto A un paso más allá Una evolución mayor Vale Voy a centrarme En los de coros y danzas Como Hacen eso que hacen Que puede inspirarse En la tradición Pero no puede ser tenido Como un documento De tradición A la hora de estudiar Los bailes Porque Para estudiar el baile En una zona Hay que tener Grabaciones del pueblo Ese De la gente auténtica Punto Segundo Están los que Hicieron esas grabaciones O fueron a aprender A los pueblos Pero adolecen De una cosa Que me he fijado yo Que Hacen lo mismo Que decía antes Con las estanterías Que buscan Unas características Muy concretas A la manera De bailar De un pueblo Y es verdad Que Bueno, yo lo he visto Que hay pueblos Que tienen una manera De bailar Y ahora me estoy acordando Murias de Pedredo En Maragatería La mayoría de los hombres Bailan de una manera Diferente Que los de otros pueblos Maragatos En Lagunas Bailan de otra manera Y en la zona De Filiel y Boisán Bailan de otra Es verdad que se nota Esa Esa homogeneidad Pero dentro del mismo pueblo No bailaban igual Igual Y siempre había alguno Que se diferenciaba O varios Y a veces Los grupos Que Me voy a incluir Que hemos sido de puristas Hemos buscado Esa diferencia De En este pueblo Se baila así Y en este otro Se baila de esta otra manera Y en los ensayos Y en las actuaciones Se han intentado Diferenciarlo mucho Y ahí ha pasado Lo que has dicho tú Que se ha intentado Buscar mucho La diferencia La diferencia Y por ejemplo Vamos a ver Salamanca y Zamora Voy a decirte Dos comarcas Está Sayago Y está Las Arribes Y La Ramajería Que las separa El Tormes Pero que culturalmente Son muy parecidos Tienen los dos bailes Típicos que son El Charro y la Jota Llámalo Fandango Si quieres No tienen charrada Porque en Aldea Dávila Y por ahí Villarino No hay charrada Como laipa Más hacia retortillo Y para allá abajo Y en Cibanal Muba tampoco Bailan en algunos No sé si en Sayago Se baila la rosca En todos los pueblos En algunos sí Por ejemplo En muchos sí Tienen muchas cosas En común Y en la indumentaria Tú puedes querer Buscar la diferencia Pero si lo ve uno Desde lejos Desde Cataluña O desde Galicia Va a haber muchas similitudes En cómo se baila El Charro En Cibanal Y en Aldea Dávila O en Vilviestre Muy parecido Lo mismo Que uno de lejos Va a ver Muy parecido Cómo se baila El baile del país En la zona mía De Omaña y La Ciana A cómo se baila El son de arriba De Cangas de Narcea Claro Para los que somos de allí O queremos diferenciarlo Decimos No, pero es que En tal sitio Se hace el brazo Más así Y tal Claro que hay diferencias Pero esas diferencias Que son muy importantes Porque la tradición Vive en variantes Y es lo que hay que estudiar No nos pueden tapar La realidad Que es que en el fondo Todo viene de la misma raíz Y no tiene tanto que ver Con las relaciones Interfronterizas O de cercanía Sino con que hay cosas Que estuvieron extendidas Por todos los sitios Porque aparecen a veces Cosas que nos sorprenden Una aquí y otra En la otra punta De la península ibérica Por ejemplo El pandero cuadrado Que sale en Berzocana En Cáceres En Peñaparda En La Ciana En Cangas del Narcea En algún pueblo de Galicia Y en ¿Cómo se llama este? En Cinasola Y Tarragona Además en pueblos concretos Casi ¿Eso qué significa? ¿Que llegó allí Por obra y gracia El Espíritu Santo? No Eso significa Que estuvo extendido Por toda España Por toda Y Portugal Y luego ha quedado En unos sitios Y lo mismo La flauta y el tamboril La flauta y el tamboril No está en la Vía de la Plata Porque sea la Vía de la Plata Está en la Vía de la Plata Porque la Vía de la Plata Es más atrasada Que el centro Económicamente Y todo Y encima Al haber tenido la raya Claro Son fin Fin de trayecto Por Portugal Y por lo otro Y Pero en el siglo XVIII Había tamborileros En toda Castilla La Vieja también En Burgos Ha quedado uno En Burgos Capital Pero es que hay referencias No tan antiguas En toda la provincia De Burgos Hay uno en Guadalajara Y si vamos más atrás Se tocaba en toda La península ibérica La flauta y el tamboril Lo que pasa Que se ha ido perdiendo Y ha quedado En determinados sitios ¿Es lo mismo Un tamboritero de León Que uno de Salamanca? Claro Para los que sabemos tocar No Yo veo Yo tengo aquí Flautas De Salamanca Y no son como las nuestras Pero eso no nos puede Tampoco Hacer obviar Que en el fondo Es el mismo fenómeno La flauta de tres agujeros Con el tamboril No sé si me estoy explicando Que es muy importante Documentar Esas particularidades Pero sin que nos Tapen la realidad Que es Que todo tiene Unas raíces comunes Y que hay que tenerlo en cuenta Porque nos sirven Para saber Cuál ha evolucionado más Dónde se han conservado Cosas más antiguas ¿Por qué En unos pueblos Se conservan Fósiles Y en otros no? Pues no sé Es que es un tema Muy complicado Muy complicado Sí, sí, sí No, ha quedado claro Muchas veces De dentro Desde fuera Aparece como que Lo que dices tú La flauta del tamboril Vía de la plata Y eso es que es lo bonito Es precisamente Lo que da mucho valor ¿No? Como todo eso Ha ido Pues juntándose En un sitio Como ha ido ganando Valor Y formas distintas Y efectivamente Lo que dices tú No coger Y poner aquí La arena Aquí la tierra Y ahí el césped Sino un poco Esparcirlo todo Para ver un campo Pues claro No es Debajo del césped Siempre hay tierra O sea En un lado hay césped Y en otro lado hay tierra O sea No solo hay desiertos Y árboles Hay muchas cosas intermedias Es que yo soy el primero Que me gusta Esa diferencia Y ver las diferencias Y yo cuando A mí me gusta mucho bailar Como bailan En la sierra de Salamanca Y es verdad Que tienen un estilo particular Pero tú luego bailas El paso del Bueno Del equivalente a la jota Que unos llaman picao Y otros llaman Fandango Bueno es un lío Pero bueno A lo que voy El pam 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 Ese baile Y el paso que hacen El paso que hacen Es el mismo paso Que se baila en Segovia Para la tercera parte De la jota El movimiento en el fondo Es el mismo Lo que pasa Que luego el estilo Que se le da Y la propia música Que no es igual Aunque es un ritmo Resumiendo De jota En ambos casos No es igual Pues hace que no parezca Lo mismo Pero es lo mismo Que los pasos del charro El charro El de eso que Haces uno para el aire Como el primero Que se hace en Mayalde En el fondo Eso en el fondo El esquema Es el mismo Del paso de De para allá y para acá De cualquier jota O de cualquier baile De para allá De izquierda y derecha No de para adelante y para atrás Me refiero Es ese paso Lo que pasa es que Si lo haces de otra manera Pues Si hay que entender Yo por ejemplo Cuando doy las clases de baile A veces lo hago al revés De lo habitual O sea Digo a la gente Primero tienes que aprender a bailar Y luego tienes que aprender bailes Otra cosa es que aprendamos a bailar A través de los bailes Pero Primero hay que saber caminar Luego hay que saber caminar O sea Ser caminar Y ser capaz de identificar Ese cambio de peso Luego ser capaz de caminar Con la música Y luego hay que caminar Con la música Levantando los pies Y ya estás bailando Entonces al final Jolín Si tenemos dos piernas Y caminamos apoyando El derecho Y luego el izquierdo Pues bailaremos Primero apoyando Y luego apoyando El otro Es decir El bailar sale del caminar Entonces claro No puede haber tanta diferencia Otra cosa es que una vez Que estamos caminando Con la música Y levantando el pie Pues levantemos más el pie O lo levantemos dos veces Pero al final Estamos caminando Al ritmo de un son Sí Y los ritmos Son los que son Que tampoco son tantos 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 Son la Jota Y sus variantes Los binarios Y sus variantes Sean a contratiempo O no a contratiempo Donde haya seguidillas Que es el ternario Y bueno Y los ritmos cojos Que los hay de 5 Y luego las danzas Que son de 7 Y tal y cual Pero no es un abanico Muy amplio Lo que es abanico Es la variedad De hacerlo Luego si nos centramos en Jota Ya no los bailes Que son en ritmo de Jota Que es otro tema Lo que llamamos Jota En cada sitio se llama Jota Claro cambia mucho Se baila más apurado En unas zonas Que se toca más rápido Y en otras Se toca más despacio En otras Tiene 3 partes En otras 5 En otras 2 Es que Ya eso ya son Luego variantes locales Pero que en el fondo Pues no deja de ser Todo primas De la misma familia Claro Apoyarse con un pie Y después de dos pasitos Apoyarse con el otro Más o menos Es eso Y volviendo a lo de las provincias Las provincias Es también por una razón Porque cuando tú estudias algo Viene bien tener Un límite Para decir Bueno pues esto Corresponde a tal provincia Voy a investigar Esta provincia O esta zona Pero abre mucho la mente Mirar para otros sitios Yo no solamente He investigado en León Y en Soria Por esta eventualidad Que he dicho También he grabado En bastantes más provincias Más anecdóticamente Pero luego también Me he interesado Por lo que sacan Otras personas Las publicaciones que hay Por ejemplo Yo creo que tenga Si no todo Casi todo lo que he sido sacando Del consorcio De documento musical De Zamora Porque vamos Si yo quiero saber Como entender León Como no voy a interesarme Por Zamora Que está al lado O por Palencia Con las colecciones Que está sacando Carlos Porro Que si no hago eso Pues no voy a entender Nunca a León Si solo miramos Para un sitio Para un sitio Para nosotros Para nosotros Cuando Aunque miremos Para nosotros Nos van a llegar Noticias de lo que fuera Que es que cuando llegue Que también hay Una cosa como la que yo creía Exclusiva de mí La hay aquí Que tengo una crisis De existencia O que O que digo No, me lo han copiado Que eso es muy socorrido A mí no es que copiaron aquí Pues no Es que hay que conocer mucho Para entender Las dos cosas Vuelvo a lo mismo La importancia De la diversidad Pero también La importancia De lo que hay en común De las raíces comunes Claro, claro Y además No solo la parte académica De estudiar O de recopilar Y lo hablábamos Con Manuel Pérez El otro día El otro día Daba curiosidad Le cuento la misma Anécdota De que estaba haciendo Como digo yo Por Spotify Un poco de zapping Buscando así Los rebotes Que me salieron De la otra Y encontraba Una danza de cañizal Tocada por un grupo italiano Y que era súper chula Musicalmente Maravillosa Pero digo Que yo sepa Llevo muchos años Tocando las danzas de cañizal Esa gente nunca ha ido por cañizal Se han cogido una melodía Claro Han cogido una melodía Muy chula Y la han hecho Muy bonita Musicalmente hablando Pero el folclore no es eso Es decir Y tú lo ves Y es una de las cosas Por las que quería Que estuvieras aquí Que no es solo Hacer el trabajo de campo De hablar con no sé quién O el trabajo de biblioteca Sino el ir a vivir Las fiestas de los pueblos El ir a vivir Los entornos En los que se genera El momento De poner eso De esa canción De valor Y que a mí me parece Tanto más importante Que la canción Entender el ecosistema En el que Esa canción Representa algo Para el pueblo Que la interpreta Sí En los sitios Claro Hay sitios que ya Eso no está vivo Por desgracia Pero donde está vivo Hay que aprovecharlo Mira el caso de cañizal Que has dicho Las danzas de palos Son un buen ejemplo No todas Pero muchas de las danzas De palos que se conservan Voy a centrarme en Castilla y León Que es lo que más conozco En Castilla y León Representan un elemento patrimonial Para esa comunidad Para ese pueblo Muy importante Lo valoran Lo valoran mucho Yo me estoy acordando De dos casos Aquí de León Bueno, hay varios Te voy a citar Laguna de Negrillos Que es quizá la danza De más categoría Entre comillas Porque es la que más se ha conservado Siempre No se ha perdido Nunca Y la gente de Laguna Quiere participar Y han entrado las mujeres ahora No porque hiciera falta Porque los hombres quieren Todavía sigue habiendo bastantes hombres Sino porque querían ellas Por lo que la valoran Luego está San Esteban de Nogales Aunque se perdió un tiempo Ahí ha vuelto a renacer Como pobladura de Pelayo García Y luego están las de Fornela En el extremo norte de León Para allá Son valoradas por su comunidad Muy valoradas Tenidas como Pues como el que tiene Una iglesia románica O tiene un palacio barroco Que conserva un castillo Tiene la danza Y lo mismo pasa En varias danzas de Segovia O en Zamora Yo tengo por ejemplo Mi amigo Nacho Que es de Almará de Duero Y es danzante Pues también valoran La danza en el pueblo Pues como lo que es Un elemento patrimonial importante Luego Tú vas como persona Ajena a ese pueblo Por ejemplo Ponte que yo voy un año A Cañizal Que tú tocas en Cañizal Viéndolo allí Observas Por un lado Esa valoración Que hace la población El peso que tiene la danza Dentro de lo que es Esa sociedad Ese respeto Que le tiene la gente Porque van a verla Porque guardan silencio Porque tal Porque le ayudan Le cogen no sé qué Al danzante Todas las cosas que hay Luego Que está Es el día de la fiesta Cómo la fiesta Se adapta también A la danza Los pueblos que tienen danza Digamos que Instintivamente Han adaptado la fiesta A la danza O la danza A la fiesta Como quieras Pero son unidas Un pueblo que no tiene danza Pues después de la misa No tiene que estar Viendo los paloteos Y la procesión dura menos Porque no tiene que ir haciendo La bailina La baila O como se llama En cada sitio Entonces es todo eso Luego La mañana Antes Cuando se tienen que preparar Los danzantes Porque hay que vestirlos Hay que todo Supongo luego También están Las fiestas Esto ya no se ve tanto Pero Los propios danzantes Antes y después Digamos que celebran Los ensayos O que les ha salido bien O se van de cena O lo que sea Que hay muchas cosas Que te meten en contexto Esa danza Y ya hablando De lo musical Pues no es lo mismo Lo que tú dices Igual cogerla de una grabación O de lo que sea Que como documento está bien Que oírla en directo Que oírla en directo Con el ruido Con todo lo que Lo que eso supone El mismo tamborilero No puede tocar igual Cuando digan Vamos a grabarte Los lazos de la danza De cañizal O de la danza que sea Pues estás tranquilo Y todo eso En cambio Cuando estás En la ebullición De la fiesta Suena diferente Ni mejor ni peor Pero tienes que estar Más pendiente Pendiente de los bailadores El ruido Pues hombre Son muchas cosas Que si lo ves en directo Evidentemente Te cambia un poco El chip Y entiendes Que es ese documento Y todo eso A la hora de transcribir Por ejemplo Las danzas de polotilla Me hace mucha gracia Porque si tú puedes Transcribir una partitura Pero nunca la vas a tocar así Y ahí veía gente Y eso lo he explicado a gente Y dice Polines Pues esta partitura Tiene un 2x4 Tiene no sé qué Pues no Porque tú tienes que tener Un ojo puesto Lógicamente Cuando el bailador Salta de una calle a otra Por mucho que quieras Poner el metrónomo Hasta que no llega al suelo Antes o después De cuando le corresponde No puedes dar el siguiente golpe Y claro Todo eso solo se conoce Si lo ves En el día de la fiesta Y no es lo mismo Vemos que aquí siempre se baila A la salida En Cañizal A la salida de la iglesia Le bailamos la sagrada Por ejemplo Ya pues es cuesta arriba Es decir No es lo mismo Cuando hacen el cambio de calle Cuando les pilla la cuesta arriba Y cuando les pilla La cuesta al lado Y eso tampoco Lo puede recoger una partitura O lo puede recoger Pero harías un libro De 50 hojas Por cada una de las melodías Hay que vivirlo Y claro Visto de fuera La melodía es Bueno sí Lo puedo recopilar Pero al final En la danza Es lo menos importante Porque sí La melodía es lo que hace Que dances Pero lo que importa Lo que dices tú Cómo quedamos por la mañana Que se visten Que se juntan En la puerta del ayuntamiento Que una siempre es la que llega tarde El irlo a bailar El ir con la comitiva Bueno al final La melodía es Sí el hilo conductor Pero para mí Hablando humanamente Digamos que al final Es lo menos importante Porque es todo eso De más que se genera Lo que le da valor A la danza Es decir Podrías cambiar la melodía Y seguiría siendo lo mismo Le quitas todo lo que hay alrededor Y la melodía serviría Para bastante poco Dos cosinas La primera Lo que dice esto es verdad Es que eso Que busquen un vídeo De cualquier danza Cómo hay veces Que se ralentiza el músico Sea dulzainero Tamborilero Lo que sea Para que lleguen A dar el palo Es que si no lo haces Se pierden Eso tiene que No es que tenga que ir milimetrado Es que el músico Tiene que ir adaptándose A los que están paloteando Porque si no No van a poder hacerlo Y esperas un poco Para que entre Y no se extravíen Y luego eso Que es todo Lo último que dijiste Todo eso Es en sí La danza Lo importante Lo que tiene valor Y luego Que puede cambiar la música Es que hay casos El caso de Laguna Que siempre cuento El mismo caso Que me lo dijo Una amiga mía Se llama Laura López Que es de allí Su padre era de allí Que un año Palotearon La de Salomé No la de Salomé La nuestra O sea De acércate un poquito Salomé Que es de Chayán De Chayán Pues palotearon eso Y que más da Que más da Si es que siempre Si es que todavía hace poco Fui con Con Javier Casas De Alija del Infantado A ver al dulzainero de Alija Que ya no puede tocar Pero nos estuvo contando Y dijo lo mismo Que para el paloteo Valía cualquier cosa Que viniera Cualquier cupleo Copla Lo que era siempre Era la baila La bailina Eso siempre era la misma Pero que los lazos Los lazos Pues cambiaban De una vez para otra Pero lo mismo pasa Con tantas cosas Los ramos El ramo Por ejemplo El ramo Que es otra cosa Muy célebre Aquí en León Lo ha investigado mucho Loli Rodil Pues yo tengo canciones De ramos recogidas Pero te cuenta la gente Íbamos a por el son A tal pueblo Para cambiar O cambiaban la letra O traían el de otro pueblo No suele No tiene por qué ser Algo estático La tradición Nos pensamos que es estática Pero no Los cantares de boda Hay zonas que es verdad Que no se sacaban Es profeso para la boda Pero no era Unos cantares Exactos Exactos En el área Leonesa y Zamorana Era entre sur de León Y norte de Zamora Era muy común eso Cantar cantares Y no tienen que ser Los mismos Todas las bodas Se te puede olvidar Alguno Y uno canta Un año y otro Otro es el caso De Soria En Soria allí sí Se cantaban las salvadas Que esas son fijas En cada pueblo Pero es otro método Eso es más ritual En cambio Lo nuestro Que es más diverso Porque es más variado Los cantares de boda En esta zona nuestra Tiene más variabilidad Yo fui a una boda Tabullo del monte De tamboritero Y cantaban las mujeres Y cantaba cada una Al cantar Que le venía el momento Por esta calle Pues el que fuera Me acuerdo de una señora Que iba en silla de ruedas Irene se llama Y cuál canto ella Que me gusta mucho Tente puente No te caigas Con cal y canto Y arena Deja pasar la casada Y a su marido con ella Pues cantas ese una Otra canta Qué bonita está la sierra Con el tomillo florido Más bonita está La dama al lado De su marido Igual en la boda siguiente Ese no se canta Porque no se le acuerda Ninguna Y no pasa nada O una que ha venido De otro pueblo Canta otro O como en el mismo tabullo Cantaba Tomasa Que decía Una de la madrina Que vino de Piedras Alvas Eso lo sacaron Para una vez Que la madrina Era de ese pueblo Que se llama Piedras Alvas Y eso Que no hay Tanta fijación Como igual nos pensamos De esta es la jota De este pueblo Esta es la ronda De este pueblo No A veces no era tan No ni a veces Casi siempre era Más variado Ahora lo vemos Como un sacrilegio Por ejemplo Igual Vas a cantar Una ronda De tal pueblo De Aliste Y te sale Una estrofa De otro Pueblo Que yo que sé Igual de la provincia De Valladolid Pues es que antes Daba igual Tú sabías Un ton Y cantabas La estrofa Que te sabías Igual habías ido A cuidar las vacas Un verano A Porto de Sanabre Y te traías allí Una estrofa Y no pasaba nada Ahora es verdad Que procuramos decir Bueno pues yo he recogido Estas canciones En este pueblo Y tengo este conjunto De estrofas De este pueblo Yo soy el primero Que lo hago Y uso esas Para esas músicas Y tal Pero que en la práctica Que hacemos Cuando ya hemos aprendido Y vamos de fiesta A la iniesta Y luego después Estamos de juerga Yo creo que tampoco Hay que decir Oye es que esa estrofa Que has cantado No va con esa canción Mira no Va la que quieras Porque si queremos Que la música tradicional Siga Hay que adaptarla A nuestras necesidades Y entonces Tenemos que tener en cuenta Si esto es lo que hay recogido En este pueblo Pero cuando yo canto De fiesta Sin más Sin decir Que voy a hacer Una obra De investigación Cantaré lo que me da la gana Como toda la vida ¿No? Digo Sí, sí, sí Y además Creo que esto es muy importante Contarlo Y porque a veces pasa Hablando un poco Retomando los grupos de baile A veces ¿No? Es que esto se baila así Mi grupo me lo ha enseñado así Y tiene que ser así ¿No? Yo cuento siempre Una anécdota De una romería En la que estaban Pues vamos a ver Una cosa es lo que decimos Un escenario Estamos de romería La gente baila Como le da la gana En esta Cuando llegamos a Valderrey Pues ahí Tocan las gaitas Y bailas con la pareja Y ya está Y para derecha Para izquierda Pues para donde vaya la fila ¿Qué más da? Yo siempre conto una anécdota Que estaban dos bailando Había una fila muy larga Y se pusieron dos a bailar Entonces llega una Que estaba en la Oye que lo estáis haciendo mal Que no es así Que es que no sé cómo Y las otras se miraron Y dijeron Bueno pues Pues vale Pues lo bailamos Como vosotras ¿No? Y además Esta que se lo decía Lo incidía Como es que a ella Se lo habían enseñado así Y es que era así ¿No? Y ya en el devenir de la historia Le dicen Pero ¿Qué le dijiste a estas dos? Pues lo estaban bailando mal Y Pero ¿Tú sabes quiénes eran? Pues no Pues fueron las que lo recopilaron Claro Entonces es decir Joder También Hemos hecho un poco Yo creo que los grupos de baile y demás ¿No? Es que esto tiene que ser así Bueno Tiene que ser así en tu actuación Pero que estamos de romería ¿Qué más da? Báilalo como te salga en ese momento Vete con la fila Porque si no te vas a chocar Con la que tienes al lado Exacto Pero disfrútalo y ya está Eso se nos olvida mucho Se nos olvida mucho Bueno Yo también igual he sido así alguna vez Pero Vamos a ver Están tocando un baile El que sea Una jota Un llano El baile que sea Pues tú lo bailarás Como en ese momento Te apetezca bailarlo Es cierto Lo que has dicho Que si bueno Si toda la fila más o menos Va de una manera Pero si tú estás haciendo el paso Un poco diferente Porque te gusta más hacer ese paso ¿Qué más da? Mira hay un paso Que a mí me gusta mucho De allí de Zamora Que es como bailan la jota En Villaseco del Pano Como ese que se hace así Como un cuadrado En redondo Un cuadrado, sí Pues ¿Por qué? Si a alguien le gusta así Están tocando una jota Con la gaita Con la dulzaina De otra zona ¿No va a bailar la primera parte De la jota así? Pues si quiere que la baile ¿Qué más da? Es que nadie le va a decir nada Ni va a pasar nada Otra cosa Es que vayas Y hagas un espectáculo O hagas un DVD Sobre bailes Entonces sí Entonces ya dices Bueno Pues la jota de tal sitio De Villaseco Se baila así Y la de Palazuelo De Sayago Se baila asá Y la de Ferreruela Se baila de la otra manera Entonces sí Pero cuando estás De jarana de fiesta Cantas y tocas Y bailas Lo que quieras En ese momento Digo yo Digo yo Yo se lo digo A mis alumnos Y a mis alumnas De baile Digo a ver Este baile es así Ahora cuando vayáis A una romería Bailad lo que os dé la gana Que la jota Se parezca a una jota Que el brincao Se parezca a un brincao Porque la propia cadencia De la música Te lo tiene que pedir Es otra de las cosas Que muchas veces No se entiende Es decir Tú no tienes que bailar esto Porque sean dos para adelante Y dos para atrás Si no tienes que escuchar la música Y ver que la estrofa Tiene dos compases Entonces te va a pedir Dos para adelante Y dos para atrás De tal manera Que cuando escuches otra similar Pero se baila así Yo muchas veces Tengo muchas discusiones De poner una jota ¿Y cómo se baila? Y digo Pongo una jota Sí, pero ¿cómo? Y digo Pues yo qué sé Cuando cambia la música Cambias tú Déjate llevar Por la música Y luego ya veremos Si el pie era más arriba O más abajo Si el brazo es más arriba O más abajo Pero déjate llevar Y déjate bailarla Como te pida el cuerpo Y luego ya una vez Que hagamos eso Ya empezamos a pulir las cosas O no Si estás de romería Pues baila como te cuadre Sí Sí, sí Eso es otra cosa Que hay que aprender A bailar A bailar Sin ningún tipo de decir Es que a veces luego Como quieres hacerlo bien Y como te han enseñado Y todo eso Se producen dos cosas En Zamora No sé si se produce una de ellas La primera creo que sí Y es que al final No te atreves a bailar Porque dices Ay, eso no lo sé muy bien Y tal y cual Y la segunda Que yo lo he detectado En León En León Y es que Igual ahora ya no tanto Pero cuando yo tenía Como 20 años Por ahí Sí Que los que eran de un grupo Casi no se juntaban Con los de otros grupos Cada grupo era su grupo Qué difícil era Hacer algo en conjunto Que dijeras Vamos todos ¿Qué más da uno que otro? Ya bailar En Zamora no pasa tanto Yo en Zamora sí veo más unión Pero aquí Ahora ya no Porque ahora está muy acabado El mundo de los grupos En León hay muy poca gente Muy poca gente Y en Zamora tenéis muchísima juventud Muchísima Eso es encomiable Y veo que hay más eso Pero aquí ya te digo Hace como 20 años En torno al año 2000 Por ahí Antes y después El que era de un grupo No podía hablar con el otro Casi te decían hasta algo Yo ya casi eso no lo viví Porque yo el mundo de los grupos Lo viví muy poco Yo no lo vi prácticamente Pero bueno Como estoy cerca de esto Y yo estuve en un grupo Un poco particular Pero también Pues la cercanía Hace que observes todo eso Y a mí eso no me gustaba No me gustaba Lo que hay que hacer es Esto tiene que servir Para disfrutar Porque si Si esto no te gusta Y estás para pasar mal rato Entonces yo creo que Te estás equivocando Sí, sí Yo creo que por ejemplo Ahí El hecho de que la escuela De folclore Bueno y cualquier músico Que sea Junte Porque eso es muy importante Participar de las romerías Como Fariza O La Iniesta En el que al final Da lo mismo de que escuela seas Te juntas a la fila Has ensayado Y sabes a tocar todos juntos Y si hay que tocarte Canciones que no sepamos todos Para que las podamos hacer En conjunto Tres Y a la hora de parar Se baila Y se baila Lo que toquen Los tamborileros Los zaineros O los gaiteros Y te pones a la fila Y bailas Y ya está Estás de romería No estás ni Sí, te puedes estar con tu grupo O te juntas con tu grupo Y bailas Y yo creo que eso al final Es una forma De ser capaces De extraer el escenario Y de volver otra vez A la tierra Como decía una investigadora Al country dance A la danza del campo Que es lo importante Yo creo que hay que promover Muchos más Las fiestas comunales Para llegar a ese punto De unión Y decir Bueno, pues baila Baila Ya está ¿Qué más da? Llevas 10 kilómetros A 40 grados Lo que te apetece Es bailar Y ya está Y que se baile Porque mira También hay que tener En cuenta una cosa Es cierto Que conviene Conservar los matices Locales Y todo lo que digamos Pero es que Todo lo que he recogido Que para mi entender Siempre es poco Pero bueno Todo lo que he recogido De bailes No hay pueblos bastantes Con población de allí Para que lo mantengan Casi ninguno Prácticamente ninguno En Castilla y León Entonces Los que vamos a mantener Los bailes De muchos sitios Vamos a ser La gente que nos gusta Que algunos ya ni son Bueno yo tengo pueblo Pero la mayoría de la gente Vivimos en la ciudad Entonces Bueno yo tengo pueblo Pero no he nacido en pueblo Es que la mayoría Estamos como yo Entonces como no va a haber Una Una Población Que diga Estos son nuestros bailes Salvo casos excepcionales Lo vamos a mantener Entre todos Entonces yo creo que Tener registrado Cómo eran cada sitio Y tal y cual Pero luego En estas fiestas Pues no sé Que se baile bien Eso sí Pero bueno Que haya un poco más Igual de libertad Para que por lo menos Sigamos viendo Bailar la Jota Y los bailes que sean Y ver Pues tocar instrumentos Tamborileros Bunzaineros Pandereta Que la pandereta Por ejemplo Se sigue tocando Por cierto Anuncio Voy a hacer un poco De anuncio No para mí Para una amiga mía Cristina Lazzagaleja Va a sacar mañana Mando que estéis atentos Porque va a sacar Un anuncio De un proyecto Que está Llevando a cabo Para enseñar pandereta Entonces Estad atentos A la página De Verkami Y eso Por ejemplo La pandereta A mí me gusta mucho Tocar la pandereta Yo he visto Que empecé yo En el 98 Tal cual A grabar Ahora Ha habido mucha gente Que ha aprendido A tocar la pandereta Bien Y eso está bien Eso pues mira Me gusta Que no se pierda Que haya gente Que lo practique Que no quede solo En las grabaciones Que está muy bien Pero Llegará un momento Que Miremos Pues qué pena Que no se haya seguido Practicando esto Bueno pues Es con los deberes Que nos quedamos Porque tenemos que Nos quedan muchos temas En el tintero La verdad Y según esto Nos quedan Tres minutos De directo Pasa el tiempo Pregúntame lo que quieras Porque yo si no Empiezo a enrollarme Como las persianas Y voy enlazando temas Con otros Y bof Esa es la idea La idea De estas entrevistas Es hacer un zapping Por lo que vaya surgiendo Cuando te pones A pasar canales En la televisión No sabes lo que hay En el siguiente canal O en los vídeos de Youtube Te sale una sugerencia Y vas a la siguiente Y esa es la idea Y creo que nos quedan Muchos temas De tocar Que antigos Que nos quedan Dos minutos No quería yo sacar Ahora muchos flecos Pero bueno Hemos hablado De lo que era El antes Y lo que es un poco El ahora Pero también Nos faltan Y ya te insto A que hagamos Una segunda revisión De esta entrevista Otro día La extensión La segunda parte De cómo Hemos sido capaces De usar ahora Las redes sociales Para seguir viendo Esas manifestaciones Y juntándonos En esta época Pero bueno Lo sacaremos En un segundo vídeo Y ya Incluso Haremos un directo Con más personas Que puede estar curioso ¿No? Vale Nos juntemos más Y demás Pero bueno Seguís a David En las redes Que te podrán Encontrar por ahí El trabajo Que acabas de sacar No sé por dónde Se pueden hacer con él Pues mira Es que se agotó Enseguida Sacaron 700 Pero bueno La información está En la Cátedra De Estudios Leoneses Que es la institución Que confió En este libro En sacar esta obra Cátedra Lo solemos hacer fuera Pero daba amenaza De lluvia Y de granizo Y creo que todavía No ha llovido Así que hemos pasado Aquí sí Aquí ya a lo largo del día Ha llovido varias veces Ah bueno Mira Os habéis quedado vosotros Con la nube Pero bueno Quedamos pendientes De esa segunda Entrevista Y bueno Segunda, tercera Que sí puede ser Con un vaso de vino Aunque sea A dos metros de distancia Ponemos un par de jamones En el medio Pero lo hacemos Y que nada Muchas gracias Por haberte robado Este ratito Por habernos contado Tus vivencias Que son tanto Más importantes Que los romances Y lo que rodean A esos romances Y así lo hemos podido conocer Así que muchísimas gracias Y nada Nos seguimos viendo Por las redes Y quedamos Para esa segunda visión Gracias a ti Y a todos los que nos han seguido Eso es Ya sabéis La entrevista En una semana Por ahí Estará también En Youtube Muy bien Altyazı M.K. Especial